En el nuevo video de tu canal esta vez estamos en lo que vendría siendo la parte 2 de jugando ice cream he visto varios videos en youtube, déjame que le quiera un poco de voz para que para eso que puedan escuchar mejor el juego estamos en la parte 2, me he visto varios videos, ya se mas o menos que hacer porque en el video antes pensaba que tenia que pegar el mapa literalmente en la pared que estaba enfrente mía pero tenia que meterme adentro esto ya lo se jugar ah ya lo se, ya se jugar maldita sea deja de decirme todo rato el tutorial de ese jugar y esto me lo salto porque ya lo he visto bueno voy a hacer un corte hasta que haga lo que ya he hecho ok encontró un tirachinas y no se para que me puede servir y lo voy a dar a la camioneta o... eh que paso? oh fuck un pinche anuncio bien gente ya 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 quité el anuncio a ver eh no se muy bien como va esto asi que mejor tiramos el tirachinas a tomar por el culo ah de hecho que lo dejé ahí sin caer si re tonto pues mejor que lo dejamos ahí no para 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 por si acaso tenemos que tirarle algo a ver creo que quitaron la cuerda porque ah no que hay mas cojones es verdad lo decía porque había buscado por los dos cajones supongo que estará en este no? eh acabo de buggear el juego o que paso? vamos a ver si esta en este estará en este no? tenemos que meter este si no no podemos mirar no no ábrete ábrete que no vi bien si esta va no esta no esta me estoy preocupando eh porque como lo voy a encontrar porque tiene tiene que estar si no esta si no esta aqui y no esta pues no esta que no esta que me estoy preocupando gente debería aparecer el la cuerda a ver si puedo pues no puedo salir sin hmmmm tengo una idea la idea era jugar este nuevo modo un nuevo modo que es el de fantasma a ver como es ok eeeh eeeh lo he hecho porque como parece que se ha buggeado y me he quedado sin la cuerda pues a ver como es el modo nuevo llamado fantasma a ver que hay de nuevo ah otra vez tengo que hacer todo esto eeeh me salto esto porque ya lo se busca la cuerda buscamos la cuerda todo rápido esto aquí esta la cuerda vamos rápido la a ver quita la tiramos allí dije que la tirábamos allí a ver a ver esto lo tiramos acá y ya tengo que me tiene que dejar a ver, la tengo que colocar en la ventana porque ahora si me hace tan difícil Si la otra vez lo hice fácil O tengo que tirarla afuera Creo que tengo que tirarla afuera A ver Ah no, está Interactuar Ok, ahora sí, ya me dejo Bueno, ahora simplemente Vamos a hacer todo rápido Y ya está, vamos Pulsa el botón de esconderse y le aparece la pantalla Bien gente, acabo de pasar Un momento muy incómodo Porque me han llamado por teléfono Aunque supongo que Lo habré censurado Y le habré puesto algo Pero ha sido muy incómodo Ok, vamos a seguir Vamos a olvidar eso Me da miedo que salga O sea, así que me voy a esconder otra vez Voy a esperar un poco Es que me da miedo que salga El ice cream este de mierda Y me haga algo Me da miedo Déjame cogerlo No Pero me tienes que dejar cogerlo Mierda Es que va a salir Porque el juego está hecho Para que cuando lo cojas Salga El ice cream Como se le diga El puto Pero me da miedo Que venga Y me mate Vamos Coge el mapa Puta Puta madre Acá está Ya sé que tengo que Buscar la furgoneta Pero me da miedo Está aquí Está aquí Está aquí El viejardo está aquí Solo tenemos que esperar A que se vaya No No me mate No me mate Es que se está acercando mucho Ajo de mano Se encontrará Un anuncio En unos segundos Aquí está Bien Ya quité El anuncio Dejante Tengo que hacer Lo posible Para que se vaya Y Poder meterme En su Camioneta Y hacer Lo que me dice Creo que es el momento Oportuno Vale Creo que es el momento Corra 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 Abre la puerta Métete Cierra la puerta Pares Pero cierra la puerta Puta madre Cierra la puerta Ahí está Ok mapa Ok mapa Puedo ir Donde quiera Vamos ahí Al parking Vamos al parking Ok Vamos al parking Acá estamos llegando Al parking Esta vez Que hemos hecho bien Y no como la última vez Que nos salió mal Recuerda Está destacado Para hacer La ventana Por la puerta Abre la puerta Espero que A ver Voy a hacer un segundo Voy a ver si aquí hay cosas Oye Está aquí El niño gordo Creo que lo puedo sacar Pero necesito la llave Creo Que En efecto El ice cream Está ahí Ok Pues voy a tener que esperar A que el ice cream Se mostrara Un anuncio Entonces Aún cortas Cates de muerte Bien Ya quité El El anuncio De la gente Está cerquita El ice cream Porque se le escucha Cuando no se le escucha Es que se ha ido Ya no se le escucha Pero Voy a usar la puerta Es que no sé Si está A ver Corre Me voy a ir Corriendísimo De acá No hay nada A ver Me da miedo Encontrármelo De frente Porque si me lo encuentro De frente Muero Creo Bueno no No muero Pero si Me puede matar Fuck Creo que ya valí Porque no se para Dónde ir El problema Es ese No se para Dónde ir Y ya llevo Bastante vídeo Llevo 10 minutos Y me entiendo No había ¿Por qué me sale? Es lo del puzzle Así como Creo que Tengo que entrar Está cerrado Con llave Pues algo Tendremos que hacer ¿No? Es que Creo que puedo entrar Estoy escuchando A la escuelo Y eso me asusta Un poco Pero Eh Acá ha salido algo ¿Qué? ¿Qué hay? No hay nada Eh Puerta Ah que no se puede Pues algo Tendremos que hacer Eh Estoy un poco Confuso Voy a ir A otro lugar Voy a cerrar acá Por si Por si viene El ice cream Voy a cerrar Ah Otro anuncio Bien Ya está Ya está Gente mapa Vamos a ir al Park infantil Y vamos a buscar cosas Siguiente parada Park infantil En efecto Voy a ver Contra la teoría Porque Tengo bastante Para seguir Con el gameplay Llegamos Voy a tener que salir De acá El ice cream No está aquí ¿No? Parece ser que no Tengo que buscar Cosas O sea Llave Y todo eso Llave Tengo que buscar También Por aquí puedo pasar Si puedo pasar Por aquí Esto Oh Fuck 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 Pero si está ahí Pero no estaba Corre 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 Vale Ice cream Estaba justo ahí Estaba viniendo Por mi Mira No sé No sé Tengo miedo Niño Tengo miedo Yo también Ya lo sé Yo también Tengo miedo Y no te puedo sacar Voy a dejar este video hasta aquí Pronto subiré la siguiente parte Si les ha gustado Denle like Y Chau 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 Bien Chau Chau